...feliz como lombriz, ni me la creo. Ay, qué lindo, igual yo. ¿No sabes qué alegría? Desde hace mucho quería venir a tu programa. Desgraciada... Bueno, la verdad es que quería conocer a Pichas Chacachas. ¡Oh, qué la... Son las estrellas del programa para que me hagan ilusiones. No, no por nada. La mayoría viene por ellos, la verdad. Sí, 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 pero ya que estoy aquí, te ves mucho mejor aquí que en la tele. Me encanta. ¿Verdad que sí? Es que me hacen mal las tomas, los camaroras, pues ya ves cómo son. Son hojaldras luego, son hojaldras, me hacen mal las tomas. También me favorecen los lentes de la chilindrina. Pero ¿sabes qué? Que la gente no crea lo que ve en la tele. Yo, por ejemplo, tengo dos metros de estatura y 40 centímetros de cintura y no se me notan. Pero nos hacen mal las tomas contraficadas, nos pasan a perjudicar. Sí, pero bueno, ni modo. Ahorita estás promocionando tu libro, que está súper interesante, porque alcanzamos a conocer no solo la historia de la chilindrina, sino la historia de María Antonieta de las Nieves. La verdad es un libro que todos, para los que fuimos fanseses y seguimos siendo fanseses del chavo, lo tenemos que tener. Había una vez una niña en una vecindad. Exacto. Déjame preguntarle algo al público, ¿sí puedo? Claro. A ver, amigos del público, había una niña en una vecindad. ¿Quién es? ¡La chilindrina! No, señores, es María Antonieta de las Nieves. ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Ese es el juego. Me encanta jugar. Ese es... Había una niña en una vecindad, soy yo, y yo salí de una vecindad, y ahora sigo en una vecindad, pero de la chilindrina. Y me siento muy orgullosa de mi libro. Fíjate, a mí algo que me sorprendió es que tú eras una niña que no fuiste niña. Tú empezaste a trabajar desde muy chiquita, eras muy responsable, estabas en ensayos, en clases, chambeándole desde chiquita. Sí. Y de repente llega la chilindrina y puede ser esa niña que tal vez no fuiste cuando te tocaba biológicamente. Pues realmente sí. Cuando yo hice la chilindrina, en primera nunca pensamos que fuera a ser tan famosa. Y yo pensé que iba a ser la chilindrina solo para un programa. Yo ya había hecho la chilindrina antes, tres años antes, también con Chespirito, y pues sí era un personaje muy chistoso, muy bonito. No me identificaba con ella. Yo quería ser dama joven, bonita, me ponía doble pestaña arriba, otras pestañas arriba. Tú querías ser actriz de drama. Sí. Pero aparte de eso, ya con Chespirito, pues yo hacía que Cleopatra, y que hacía la princesa, y que hacía la dama joven, la sexy, también hacía la bruja, y también hacía otros papeles que no, según yo, no me favorecían. Y cuando hice a la chilindrina, que no se llamaba chilindrina, no me sentí identificada con ella. ¿Por qué? Porque yo quería serla bonita. Entonces, quítate pestañas, lávate bien los ojos, despíntate la boca, y apriétate las boobies. Ah, claro. Porque las niñas no tienen boobies. Yo no soy como las niñas de otros programas que salen. No, espérate, yo quería ser una... Que ya son las hormonas, las hormonas ya. Exacto. No, no, yo quería ser una niña de verdad. Te quitaste un diente, te pusiste pecas. Exacto. Eso ya me gustaba más, la caracterización me encantó siempre, porque se la robé a unos personajes que yo doblé en la televisión. Que, por cierto, que, por cierto, yo estoy anonadado. Bueno, ¿doblaste? Fíjate, aquí tenemos, aquí tenemos tus voces. Una de tus voces aquí, sí. Por favor, vamos a ponerlo para recordar esos personajes tan entrañables que también doblaste. Estoy cansada de tus trucos tontos con la baraja, todos son heces de diamante. La voz de Eddie, que el que me lo muestra. No, mamá, no es justo que te preocupes tanto porque un pobre viejo decrépito... La voz de Batichica, en Batman. Y la voz de la mujer invisible de Los Cuatro Fantásticos. No, no, no. Entre muchos otros que doblaste. Que también doblaste un personaje de Los Supersónicos. Ah, claro, a la jovencita. ¿A Lucero? Claro. ¿Qué horas la voz de Lucero? Claro. Y se me había olvidado, lo tenía yo borrado también. No, yo era fan, ese de Los Supersónicos, no me los perdía. Era muy gracioso. Y también los de Perdidos en el Espacio. Los de Perdidos en el Espacio. Yo doblaba a Penny. Y de repente, ¿no se te era complicado doblar a un niño y luego una niña, luego una joven? O sea... No, precisamente esta serie que te estoy hablando, es una serie que no duró mucho, pero a la gente le gustaba mucho. Se llamaba Mis Adorables Sobrinos. Se trataba de un tío que tenía mucho dinero y que adoptó a sus sobrinos porque su papá se murió, que era su hermano, y tenían un mayordomo, que era el señor French, y eran dos gemelos. El niño tenía pecas, la niña usaba coletas, la niña estaba chimuela, y la muñeca de la niña usaba lentes. Tú dime quién era. ¡Ah, la chilindrina! Todo eso, el rodino al licuador y la hace la chilindrina. Y algo que me sorprendió, que yo no sabía también, es que tanto tu esposo como tu hijo salieron en el chavo. Bueno, no, mi esposo y mi hija. Y tu hija, sí es cierto. ¿Te acuerdas? La última pati que salió en el chavo era mi nena. ¿No? Pero ¿qué tal? ¿Pero tu hijo también? En la película. Cuando en la escena que te estás comiendo, que comes un pastel, te comes un pastel completo. Ese fue de los momentos más agraciados de mi vida. Yo tenía ocho meses de embarazo. Se supone que nos comemos, el chavo y yo, una... No, yo le... Ahora sí que la chilindrina se comió la torta antes del recreo, ¿eh? Si tenías ocho meses de embarazo. Y luego el chavo dijo, pues sin querer queriendo. Bueno, sí, sí. Yo tenía ocho meses de embarazo. Me hacen un close-up a mi barrigota y en ese momento mi bebé, Gabrielito, el hijo que más se ha adorado en este mundo, pone su codo en la panza, se mueve, le da toda la vuelta y yo sentí el volobán pasando de un lado para el otro. Como en aquella época no había videotech, no había... Había kinescopio, no se veía bien. Ahora que lo vimos, ya después, ya masterizado y que vemos, vimos a mi hijo clarito que dijo, su hijo soy yo, vean. O sea, fue como un ultrasonido 4D. Exacto, exacto, qué maravilla. Qué padre, qué padre que tengas ese recuerdo y lo tengas en video. Gracias. Y ya se te andaba olvidando. No, gracias por recordármelo. Han sido tantas cosas que tengo en mi vida que ese momento tan maravilloso no se me había olvidado pero no lo tenía en este momento. Y tantas cosas que vamos a recordar a lo largo del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!